En este vídeo vamos a explicar rápidamente por qué cuando haces una transferencia el dinero tarda en llegar a la otra cuenta. Cuando el señor marrón quiere hacer un pago de 20.000 al señor rojo, se conecta a su banco y envía el dinero. Pero el señor rojo tardará unas cuantas horas en ver ese dinero en su cuenta del banco rojo. ¿Por qué? Pues bien, dentro del país hay más bancos, haciéndose transferencias por orden de sus clientes los unos a los otros. Pero la orden de transferencia no lleva directamente asociada un movimiento de dinero, sino que las órdenes que van dándose a lo largo del día se anotan en la cámara de compensación, representado aquí por esta caja negra. Así, la transferencia del señor marrón al señor rojo se anotará en los casilleros del banco marrón y del banco rojo. En el casillero del banco marrón se anotará que tiene que pagar 20.000 al banco rojo. Y en el del banco rojo se anotará que tiene que recibir del banco marrón 20.000. Pero no hay ningún movimiento de dinero. Así, el resto de los bancos van anotando en la cámara de compensación las transferencias. Cada transferencia, como vemos, da lugar a dos anotaciones. Al final del día, el ordenador de la cámara de compensación mira qué transferencias se puede netear y observa que ésta se puede netear con ésta y ésta con ésta otra, por ejemplo. Gracias a la cámara de compensación, en lugar de moverse dinero en cada transferencia, solo se mueve dinero una vez al final del día, utilizando para ello un sistema de grandes pagos. Dependiendo el tipo de pago y país, este proceso puede tardar entre uno o dos días laborables. Si te ha gustado el vídeo puedes suscribirte a mi canal, donde tienes más vídeos como este. Muchas gracias.